Buenas gente, bienvenido a otro vídeo al canal Mira gente, la sorpresa que os traigo, Duque Quieto, guasón, mira Saluda, saluda al canal, que se suscriban, que se suscribieron Que me quedo sin pienso, suscribieron Suscribieron que se queda sin pienso, mi Duque Esta es la nueva mascota, se llama Duque, mira Eh, pero no enseñes el pizarrín, guarro Eso es solo un free day Mira que bonito, mi perrito Que gente, suscribieron, que necesita pienso, lo tengo que alimentar Suscribieron, díselo Duque, díselo mi perrino Suscribieron, que me quedo sin comer No cojas de los cerditos, que yo a ti también te quiero Aquí tenemos al cerdo y a Duque, el perrito Las nuevas mascotas del canal Bueno, vamos a seguir con las citas de Free's Day Y os traigo unas citas que hoy me han cabreado ¿Habéis algunas citas que han sacado lo peor de mi, del tito Sox? Fíbete Sucio Carlos, se está tornando un poco animal esta... Esta cita, así que llévalos a la mesa, por favor Me parece que va a salvar No nos estresemos, eh Estrés no Tú cuando te estresas, ¿qué haces? Me da calor ¿Y sudas? Y me quito la ropa Ustras, peor entonces Bueno, pues dice que él Que cuando se estresa Pues le da calor Y se quita la ropa Y aquí nuestro amigo Carlos Sobera Coge y le dice Joder, pues entonces peor Estate quieto y vete a la mesa Porque si no la liamos Pero mira, mira Escuchad Escuchad lo que dicen las chicas ¿Y tú? Me hago una paja a veces Pues si estoy sola Me masturbo Me he quedado muerto Va sin miedo Vale, ahora sin miedo Lo que pasa es que, claro Se ha topado con la iglesia Y yo me puedo moderar un poco Pero yo te digo Que se ha topado con la iglesia Mira la cara De Carlos Sobera De Matías Y del pretendiente Una paja a veces Pues si estoy sola Me masturbo Mira como se han quedado ¡Locos! Oye, tengo que hacerte una pregunta Vale ¿Tú qué llevas en el bolso? No sabes lo que pesa esto Aquí como Carlos Sobera le ha dicho ¿Y tú qué llevas en el bolso? Tú no sabes cómo pesa esto A pensar No nos habrás robado aquí cubiertos ¿Qué pasa? Vas a venir aquí encima Que te invitamos a Free Day A robarnos ¿Qué vienes? ¿A robarte los cubiertos para casa? Que te llevas ahí un plato El cuchillo El tenedor Los vasos Porque es que no veas cómo pesa amiga Yo creo que el bolso pesa Ya de por sí Por el tipo de material del bolso El bolso Y no sé Es un bolso que metes Nada, dos o tres cosas Y parece que lleves la casa entera ¿Eh? Hostia, me cago en Está pesado Pero llevas un ladrillo o dos seguro Y si a alguien no te gusta Le pegas un ladrillazo o algo Vamo, aquí estoy convencido ¿Por qué? Bueno, pues no está mal la idea Si a alguien no te gusta O algo Llevas ahí el ladrillo Y tú no me gustas Ladrillazo Ah, sí, ¿no? Tú a mí no me gustas Lo siento Ladrillazo Que a lo mejor lleva ahí Algo de mucho peso Por si le intentas robar el bolso Porque por lo menos Cuando le dé el tirón Que se caiga el otro Y dices Coño, cómo pesa Toma, quédatelo No lo quiero Hostia Me ha salto Vente conmigo Hola Sonia Sonia, ¿qué tal? Hola Te quiero presentar a Jorge Hola, encantada ¿Qué? ¿Cuál? Físicamente no me ha gustado Pero le he dado el beso Por un que Por qué dar el día Vaya, tía Más Habéis visto Dicen No, no es alto Hombre, pues está de estatura Bien para ti Porque te saca un trocito No sé qué quiere Un jugador de baloncesto Y encima eso de que Cuando le das los dos besos Levanta así Una cea como diciendo No me gusta No sé para qué he venido Pues vete por donde has venido Sucia ¿Estás nerviosa? Sí, sí Está un poco nerviosa Bueno Hacemos dos y te sirve de consuelo Es tu cumple, ¿no? No me gusta nada Que no te gusta nada Pero si es guapísimo Ya lo sabía yo Que no puedo venir aquí ¿Por qué? No me gusta el chico Yo ya sé perfectamente Cuando un chico me gusta ¿Pero qué es lo que le has visto? Si apenas ha durado 10 segundos El... El misterio Yo no sé los años que tiene Pues tiene... Tiene 42 ¿Sabes? Como sabía yo que era más mayor que yo No, no, no ¿Pero tú cuántos tienes? Tengo 41 Pero... Pues entonces un año más mayor que tú Esta tía ¿Qué le pasa a esta tía? Dice... ¿Ves? Le dice Carlos Sobra ¿Cuántos años tiene? Dice... 41 Dice... ¿Ves? Ahí Ahí está el fallo Es más mayor que yo Y si tú cuántos tienes 41 Amiga, por favor Te saca un año Estás malo ¿Qué? Estás loca ¿Cómo que es más mayor que tú? Porque te saca... Te saca un año solo ¿Qué es eso? Por favor Un año Que no te está sacando Ni 10 Ni 20 Ni 30 Hombre Que el hombre tampoco está tan mal Para que te pongas así Seas tan asquerosa Qué tía más asquerosa, eh Él tiene un año más que yo Sí, pero... A mí me parece mucho más mayor que yo No sé Yo aparento 10 años menos ¿Será que a lo mejor estoy más cuidada? Hago piscina Voy a natación Tres días a la semana No lo sé A mí me están 30 Yo con ese señor Parece que sea... O estás haciendo que me sienta yo súper mayor ahora No, no sé No, no, no te preocupes No sé súper... Sí, que está... A mí me echan 30 Te pueden echar lo que tú quieras Pero tú tienes 41 Así que da igual lo que digan Y lo que inventen Porque eso te lo dicen Porque da bien Como tú le has dicho al pobre hombre A ver si te gusta ¿No vamos a cenar? ¿Por qué? Porque no... ¿Pero qué has visto? ¿Por qué? No, vamos a ver Yo pues... No es que te llevas un año conmigo Pero aparentas mucho más Porque yo aparento mucho menos ¿Sabes? A tu lado Y aparte es que no... Sí, te veo muy caballero Muy tal Pero no ha ido ese... Ese... Antes le echaban 30 Ahora le echan 28 y 29 Amiga ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Qué te quieres inventar más? Hombre Dile que no te gusta Pero tampoco hace falta Que te pongas así No, yo... Parece mayor que yo No, qué edad Está mal, ¿eh? Está mal Yo aparento menos Tú aparentas más Pero la realidad Es que tú tienes 41 Y él 42 Así que te callas Sucia Eso a mí no me va Chaval A mí no me vengas con esas milongas Pero es que a mi padre Esto me hace gracia Lo primero que me dijo Cuando se lo dije Te vas a ir a hacerle el canelo A la televisión Pero Me voy Cojo mi cerdo y me voy Y ahora dice No, es que a mi padre No le va a parecer bien Amiga Tienes 41 años Por favor ¿Qué va a opinar tu padre? ¿Y qué va a mandar en ti? Con 41 años Que ya tienes Esta chica no es madura Dice No, es que mi padre ¿Qué va a opinar? Que me va a decir Que voy a hacer el canelo El canelo lo estás haciendo tú misma Porque el hombre Súper educado Súper bien allí Y está quedando como un señor Y tú como una sucia Me has cabreado Te lo siento Me has cabreado Esta cita Ha sacado lo peor de mí Vamos Me tiene el culo así Perdóname Que Que hemos hablado En que hemos quedado ¿Qué hacemos? No es lo que andabais buscando Entonces No quiere Carlos, no quiere Pobre hombre Es que Amo Y a esa cita Y que te traten así Es que tiene Demasiado bien se ha comportado Es que soy yo Y le digo Pues vete a la mierda amiga Vete a la mierda Me voy Por donde he venido Que si he perdido el viaje Pero te vas a la verga Así se lo digo Y gente Para no quedar esta cita Así tan amarga Como al final Y eso Ya queda aquí Un clip De un vídeo De Free's Day Para que tengáis Ese saborcillo agridulce Hola Abuela Hola cariño Estoy en la cita Me ha gustado mucho la chica Me está gustando mucho Ah si Como se llama Espera Que ahora no me acuerdo Y aquí el chico dice Voy a llamar a mi abuela Voy al cuarto de baño Al servicio Voy a llamar a mi abuela Y dice Abuela Que me ha gustado la cita Que me caso Que si Que me voy a casar Y la abuela está contenta Y dice Ay como se llama Y dice Pues no me acuerdo No me acuerdo Del nombre Me quedo Me quedo en blanco No se llama Maruja Y Pilar Tampoco No 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 Maruja Y dice No se llama Maruja Ya tiene cojones Estáis con una chica En la cita Que te guste Y todo Y luego No te acuerdes Ni de su nombre Bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y si es así Suscribiros Activad la campanita Para que os notifique De más vídeos Y nada gente Adiós